ustedes son de gran importancia aparte de que le transmiten a la gente el conocimiento y el momento pues hacen historia con nosotros y les agradecemos mucho estamos haciendo historia el presidente Víctor Chávez que es el presidente de la unión de asociaciones charlas de todo el estado de Colín todos van hacia Colín y estamos organizando este evento que van a dar a conocer los pormenores, es el cuarto y es muy importante la acción de ustedes porque vamos regresando de la pandemia está la presidenta del municipal que es donde todavía hay está Sofi Larios que es nuestra delegada, está Sofi López que ya muchos la conocen, es nuestra reina de Hacienda Alcuyere está parte del gran trabajo que hace el Dijo Municipal porque vamos a trabajar de la mano con ellos y está Oscar López que es el presidente de la asociación de charlas Hacienda Alcuyere Alfredo López de aquí mismo y la señora Gabriela Fernández de López, vamos a empezar con esta rueda de prensa y esperemos que se ha hablado, después de que demos la información estaremos en las preguntas y respuestas el ingeniero Navarrete que se va a ir corporando aquí con nosotros gracias adelante presidente bueno, muy buenos días gracias por acudir al llamado aquí a la convocatoria por medio aquí de Carla que es nuestra secretaria de prensa de la Unión de Asociaciones muchas gracias además de que estén aquí por apoyarnos en difundir nuestro deporte este, en llegarlo hacerlo llegar pues a la sociedad este lo que hacemos lo que estamos haciendo cualquier curiosidad que tengan sobre el sobre nuestro deporte pues decirles que tienen las puertas abiertas aquí en la Unión de Asociaciones de Charlas del Estado de Colima pues los aglutina ahora sí como como el nombre lo dice a todas las asociaciones del Estado y escaramuzas sí agradezco aquí la presencia del DIF municipal ahora que estuvimos por ahí en el evento del Día del Charro este muy grata ceremonia y quiero reintegrar este lo que le dije al final a la presidenta la Unión de Asociaciones del Estado de Colima con el Ayuntamiento y el Ayuntamiento con la Unión de Asociaciones contigo manos a la obra sí entonces para para que pues ahora sí que hacer hacer equipo en esos temas ya pasando a lo que es este las actividades que tenemos planeadas para este para este próximo 5 y 6 de noviembre estaremos llevando a cabo el cuarto campeonato regional por equipos Colima 2022 este hacer hincapié que pues como todos desconocidos los dos años anteriores lo que fue el 20 y 21 por temas de pandemia este pues estuvimos en campeonatos entonces estamos retomando con nuevos bríos este este cuarto campeonato principalmente honrar el nombre de un gran amigo impulsor incansable en el tema de la charrería sí que ya se nos adelantó en el camino como es este don Alfredo López Alazar estamos honrando con el nombre con la conducta con los eventos serios como le gustaban como le gustaban a Eke abrirle las puertas totalmente de la casa haciendo el alcuyere el lienzo charla las instalaciones abrirle las puertas este que se sientan como decíamos hace rato no en su casa que ustedes mandan este que se sientan que se sientan este que están aquí con amigos y que están en su casa y ya pasando no sé si me gustaría decir una reseña de tenemos aquí de de mi amigo fello si para arrancar con eso y después pasamos al tema de lo deportivo si José Alfredo López Salazar nació el 4 de junio de 1968 en Colima en el seno familiar de don Vicente López Hermeño y don Ana María Salazar Espíritu José Alfredo López Salazar es el más pequeño de esta numerosa familia de seis hermanos Vicente Raúl Ana Lilia Silvia Teresa Adriana Oscar Manuel y José Alfredo mejor conocido en la charrería como fello López el gusto por la charrería el deporte mexicano por excelencia fello López lo compartió con su hermano Oscar Manuel desde aquellos fines de semana que compartían con su familia con la familia de su abuelo paterno en el municipio de Tecomán con don Vicente Salazar Núñez padre de su mamá pues además de la convivencia se iban a trabajar con su abuelo a la carnicería de su propiedad y rastros y tenían que hacer las suertes campiranas para agarrar el ganado y llevarlo a la matanza más tarde Alfredo López Salazar con su inseparable amigo el Chivo Monroy formaron parte de la acción de Charros de Colima en el lienzo que se ubica a la salida a Coquimatlán junto con Sergio Morales y más elementos hacían grandes charreadas y en un torneo José Alfredo López Salazar se coronó campeón de Quineteo de Toro para los Charros de Colima más tarde conservó a Oscar con quien siempre compartió su gusto por el deporte mexicano se alinearon con la asociación de Charros Arrieros de Colima y más tarde entre ambos decidieron formar la asociación de Charros Hacienda del Alcuyeteo después de haber iniciado su sueño en esos terrenos de formar un lienzo para tener donde practicar el deporte de sus amores Alfredo Bello López Salazar murió un 11 de junio del 2022 por la mañana cerca de su lienzo rumbo a hacer lo que más le apasionaba y compartió con sus hijos que le sobreviven Manuel Alfredo Rodrigo y Sofía que es la actual reina de la unión de asociaciones Frida y Gabriel y con su esposa Gabriela Fernández Vázquez Descanse en paz José Alfredo López Salazar el viejón del Alcuyeteo esto es más o menos lo que lo que nos mueve como les decía a tener el nombre en este en este homenaje ¿verdad? de nuestro gran amigo Fello este y ya pasando al tema deportivo como les comentaba tenemos planeado el día cinco y seis de noviembre llevar a cabo nuestro campeonato nuestro parto campeonato regional por equipos decirles que nos satisface nos llena de satisfacción el sentir de que los equipos que han venido a participar que son equipos entre ellos dos que han venido que han sido campeones aquí en estos torneos ya también nos tentan títulos de campeonatos nacionales este es de lo que hay pues de lo mejor en la baraja charra como como coloquialmente se dice ¿verdad? ellos ya tienen confirmadas sus asistencias además de otros equipos principalmente del estado de Jalisco están por el solo los equipos de Guanajuato y de de Nayarit ¿sí? entonces para esto quiere decir que tenemos también la apertura para los equipos locales se les corre la invitación este a los equipos locales también que les guste participar este pues también pueden hacerlo ¿verdad? queremos hacer un programa más completo donde no dejar de lado a nuestras damas charas nuestras damas de a caballo aquí este presente como les comentaba la reina de las asociaciones y la delegada estatal de escaramuzas queremos también el toque femenil donde se presentan este escaramuzas que estamos dando mucho impulso ahorita a unos semilleros de escaramuzas como son las escaramuzas infantiles si le estamos dando apertura principalmente a las escaramuzas infantiles para que tengan su participación en nuestro campeonato decirles también de que además se llevará a cabo un punteadero de damas punteadero de damas este para que este lo entiendan si hay alguien que no lo entiende pues es la la demostración de la punta del caballo de la punta le llamamos de carrancas el caballo a toda carrera y hay que de tenerlo en un rectángulo de 6 por 20 metros el caballo que tenga más distancia recorrida en 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 ese en esa punta que le llamamos o esa raya este montado por damas a mujeriegas se llaman a mujeriegas la forma como montan las damas que es con la pierna cruzada diferente a como lo hacen los los varones entonces pues es la verdad de aplaudirles de tomar mucho en cuenta esa valentía y esa esa este dedicación que tienen también y pasión sobre todo este para llevar a cabo para llevar a cabo estas actividades verdad decirles que yo no sé cómo le hacen yo no sé cómo se agarran hasta con los dientes porque uno de caballero nomás se cruza la pierna yo creo que no ocupan ni galopado y caballo cuando ya te caíste si este entonces este y les digo que también como pues tenemos esa esa participación de las damas de las damas tenemos ya el calendario lo estamos en proceso todavía de de llenarlo nos faltan por ahí alrededor de cinco equipos de doce que van a participar tenemos la confirmación ya de de siete pero yo creo que en esta semana posteriormente por ahí por medio de Carlita les haremos llegar ya el programa completo a llenarlo este ahorita de los que tenemos y que les puedo decir la charreada del sábado por la tarde el sábado en la mañana aún todavía nos faltan equipos por por colocar la sábado en la tarde ya la tenemos llena que es este la asociación de charros Morales Velarde Enrique Morales Velarde creo de aquí de Jalisco viene la asociación de charros de Rancho Las Cuatas que como les decía ya ostentó un título aquí y ya tiene las cuevas perdón perdón las cuevas sí ay disculpe sí me lo editan me lo borran por favor por ahí sí sí no es lo mismo no es lo mismo Chana que Juana sí este las cuevas este es un equipo que ya ostentó un campeonato aquí y ya también tiene muchos reconocimientos y campeonatos este en torneos de suma importancia en el millonario creo que ellos también volvieron un doble A este y nacionales también ese día entra Rancho Las Cuevas y por la tarde también en esa charreada entra Regionales de Jalisco un equipo también que ahorita anda muy muy este acertado hacerles saber que en ese equipo de regionales de Jalisco viene está el campeón el actual campeón ahorita del torneo Capacha que se lleva a cabo el Camino Real sí entonces viene el sábado a charar aquí este con su equipo con su equipo verdad tenemos el domingo por la mañana la hacienda de Terla aquí de Tamazula de nuestro amigo Chava Barajas que es mi mi colega él nos senta el puesto del estado de Jalisco lo que yo aquí en Colima es el juega del estado de Jalisco domingo por la mañana tenemos al triángulo de los arenas también un equipo que ya fue campeón aquí campeón nacional también son equipazos este de muy alto nivel de muy alto nivel deportivo ahí nos queda todavía un espacio por llenar este por la tarde tenemos el equipo de San Judas Tadeo San Judas Tadeo este también confirmado y tenemos dos espacios cabe hacer mención que el equipo de casa que es Hacienda del Alcoyeque también lleva su participación Hacienda del Alcoyeque siempre llamamos nos ponemos como comodín si entonces Hacienda del Alcoyeque está abierto a participar en cualquier este en cualquier charregada donde habrá habrá espacio verdad entonces vienen 11 equipos y con el de casa son 12 equipos el domingo por la mañana Sofi ayúdame este tenemos la participación de escaramuza infantil de tres conejos de Tecomán y con orgullo polimense orgullo polimense por la mañana son escaramuzas de chiquitinas que están empezando en esto pero muy entusiastas y lo más bonito de esto que es este ambiente 100% familiar es un gusto para uno siempre lo veíamos y lo comentábamos voy a citar nuevamente el nombre de mi amigo Ofeo te gustaba ver su lienzo lleno te gustaba ver su lienzo lleno haciendo charrería cuando vienen las infantiles principalmente este pues viene la familia de cada una de ellas si por esa emoción que sienten de las niñas y todo este entonces se hacen acompañar entonces es una fiesta bonita una fiesta familiar 100% como lo vuelvo a repetir si este y tenemos la participación de ellas dos verdad por la tarde Rancho Ardenés Rancho Ardenés también con son dos infantiles dos infantiles ok entonces Rancho Ardenés tenemos también entonces el sábado tenemos pues lleno de chiquitinas si si este en la mañana y por la tarde para domingo en la mañana ya el domingo está una por confirmar está una por confirmar de Tecomán también son chiquititas si y por la tarde y por la tarde las caramuzas de casa que se ascienden en Antuye si prácticamente es el programa que que tenemos hacer hincapié de que aquí en Bien Su Charro haciendo en Antuyeque en todo lo que se ha estado haciendo charrería eh tiene la asociación Corrígenos 20 años de formación aproximadamente en 20 años nunca se ha cobrado la entrada al público nunca en esta ocasión no es la excepción queremos participar les que queremos colaborar también aquí con el ayuntamiento de Colima si este hacer conciencia de que pues son algunos sectores vulnerables los que ellos manejan y pues ya yo me imagino que no hay no hay recurso suficiente para poder trabajar entonces en esta ocasión lo que es el tema del estacionamiento se le va a ceder el 100% al DIF del ayuntamiento de Colima al DIF del ayuntamiento de Colima este se le va a ceder este para que también hacer conciencia a quienes vengamos pues es una cooperación que estamos dando para para este grupos vulnerables ¿no? entonces que se entienda que no es un cobro no es un cobro es una aportación es una cooperación que estamos dando no verlo así como un cobro cuando te cobran algo como que dices hijo de la mañana este a todos nos gusta comprar pero a nadie nos gusta que nos vendan ¿verdad? sí entonces este eso también este hacerles hacerles ver este también que esta área donde estamos aquí esta galera estará habilitada también la que vamos a ofrecer posteriormente tenemos planeado también este invitar a otros ayuntamientos a que se sumen también a estos proyectos y talleres platicábamos ahorita en corto talleres de costura o talleres artesanales que tengan aquí en su en su en su haber aquí en su organización quien quiera también puede venir a exhibir sus productos sin ningún costo ¿para qué? para darle esa imagen este a Colima y sobre todo las gentes que nos visitan de fuera también este que sea que sea algo atractivo este también este eso como como unión de charros como haciendas de la Tulleque se los ofrecemos todo corazón y este que no sea la primera vez hagamos equipo para para posteriores para posteriores campeonatos pedirles nada más únicamente también este para que se lo ponen por ahí en sus en sus notas informativas este lo único que sí les pedimos que nos eviten la pena de rechazar entrada de bebidas y alimentos es la única parte donde nosotros este damos la atención para eso también quiero agradecer a nuestras esposas las damas charras aquí que son muy entusiastas también en esos temas y son muy entusiastas en esos temas este y es donde este y pues nos ayudamos un poco quiero comentarles en este torneo no tenemos este apoyos simplemente ahora trabajamos de distinta manera y la verdad estoy sorprendido de que nos damos cuenta que tenemos bastantes amigos bastantes gentes que nos dicen échenme para adelante estamos trabajando también por medio de patrocinios lo cual agradezco a todos los colaboradores que nos están apoyando en este tema se está cobrando quince mil pesos de inscripción discúlpeme si me brinco unas cosas por otras si se están cobrando quince mil pesos de inscripción a los equipos pero está una bolsa repartida en efectivo de ciento veinte mil pesos de los cuales serían de cincuenta mil al primer lugar cuarenta mil al segundo y treinta mil al tercero otra cuestión también de que los equipos les gusta les gusta venir porque aquí en cuanto se dictamina las calificaciones si inmediatamente se les hace ahí este entrega de sus premios este nada que te doy un vale para esto o para esto lo que sea aquí cada quien hacer mención también que tenemos contratado al mejor locutor charro que existe este en el en la charrería en el ámbito charro como es el profesor Tino Peralta él viene de Ciudad de México este a narrarnos va a estar muy muy interesante también porque es una persona que domina este totalmente lo que hace totalmente lo que hace vienen jueces a calificar el evento de la Federación Mexicana de Charrería comisión deportiva este viene de Comisión Deportiva también de Federación Mexicana de Charrería entonces todo eso para hacerlo transparente para que los equipos es un orgullo que los equipos tenemos equipos que este cuarto campeonato van a venir las cuatro veces o sea que están invitados porque el tema como se juega con las reglas como se juega se hace lotes de ganado se sortea y ganado a cada charreada entonces no hay nada a la ventaja nosotros como anfitriones no intervenimos absolutamente nada ni en sorteo de ganado ni en calificación ni nada tenemos cámaras de circuito cerrado también para alguna aclaración de alguna calificación tenemos que ser muy cuidadosos de esto ¿por qué? porque pues al final de cuentas se están jugando premios ¿verdad? entonces que sea todo lo más justo posible ¿sí? me atrevo a decir que es el 100% este justo porque cualquier duda cualquier todo hay los medios para hacer las respectivas aclaraciones y sobre todo teniendo el soporte del video ¿verdad? entonces pues prácticamente eso es lo que lo que traemos no sé si este crean que se me haya pasado algo ¿sí? no sé si alguien de ustedes quiera tomar la palabra ¿sí? la la charrería es tradición y es un deporte como todos sabemos de valor pero más que de valores de valores y es lo que se pretende cada día que se organiza pues un evento de esos que esos valores todo mundo que hace una charrea alcanza para recibirlos una niña este con una autoestima baja que en la escuela por más que le asignen un tutor un asesor o algo cuando empieza a montar un caballo ella se transforma empieza a dominarse a sí misma a dominar la vida y va cambiando entonces eso es lo que queremos pues para mucha gente que mejore pues esas esas habilidades esos dones que ya trae dentro nada más pues hay que ayudarle a descubrirse y pues está con otro ser vivo que es un caballo muchos de ustedes pues ya les ha tocado montar en estos momentos si todos nos tuvimos un caballo se olvida uno de que hay rueda de prensa que hay otra cosa y se están en otro mundo para el desestrés es muy bueno bien es algo muy interesante pues tener esos campeonatos en nuestro estado de Calima que es un estado de mucha tradición también y como se menciona siempre que no se cabe esa raza que tiene el gusto pues ya por el campo aunque ya no vive en el campo dice pero bueno viene de familias de campos en una, dos, tres generaciones de mis abuelos abuelos, papás entonces que no se acabe eso entonces por eso se están promoviendo eventos me atrevo a decir de alta o de muy alta calidad que muy difícil se ven en el estado de Calima eventos que cada ocho días en el dienso el charro de el charro de Jalisco por ejemplo desde hace 50, 60 años se hace ya de manera tradicional es una garantía pero aquí no se ha dado entonces pues pretendemos además los ciclones y la temporada de lluvias y que no están los días sospechados pues no nos permite a lo mejor estar haciendo cada otro día eventos de esa talla como allá pero los ciclones y aparte los teflores y el COVID entonces digo aprovechando eso tenemos pues de unas vacaciones de un paréntesis difícil para todos con lo del COVID perdimos a muchos familiares el volver a estar aquí que se nos pinte la sonrisa tener alegría cuando vemos las chiquinas o los niños tirando una mangana haciendo el paso de la muerte es olvidarse y meterse nuevamente al sabor de la vida ya se nos fueron ellos y entonces es una manera de van a gloriar como en ese caso de reconocerlo entonces ojalá que pues ustedes a través de ustedes sean los portadores pues para seguir promoviendo y que mucha gente pues así se ve pues ya el porcito es gratuito y el ocultor como decía Víctor Chávez pues el trino Feralta pues viene siendo como un César Lozano en las conferencias entonces por eso yo les digo que vale la pena estar aquí nosotros decían oh pues cuando va a venir y si nos aceptó de volar y estamos bien emocionados nosotros decían vamos a dejar de estar charreando por no escucharlo a él a lo mejor acuérdense que pues la palabra tiene mucho mucho poder como dice en la Biblia dice la palabra te puede dar vida o te la puede quitar dependiendo lo que te digan tus propios padres a lo mejor no sirves vas a caer vas a morir y el poder que tú le das con esas palabras que te dijeron y aquí no entonces un lenguaje bien manejado como es el caso de él con todos los los vizos y los las palabras campiranas que se nos van incislando pero palabras positivas eso es lo que vamos a estar explicando entonces creo que ya estamos emocionados ya queremos que empiece ¿verdad? para que traigan a sus familias adelante sí bueno este ya por último Néstor yo hace un rato aquí la presidenta del DIF hizo un comentario ¿a qué hora firmamos los acuerdos? ¿verdad? dicen que para poder medir las cosas hay que ponerles fecha y hay que ponerles ahí yo los invito los invito a que esto hacer mesas de trabajo que mejor y que si le ponemos una fecha y hacer algo con niñas con niños si es con síndrome si es este con algún tipo de capacidad diferente este la tardanza es la que me incomoda ¿sí? entonces este le digo para que tienen tienen las puertas abiertas sí entonces para ya manejar un programa pues imagínate en un campeonato abrir este con unos niños de síndrome con algo abrir un campeonato de estos caray dicen por ahí los pies en la tierra y los ojos en las estrellas ¿verdad? entonces el que no ve chico no ve grande y para ser caballo potrillo hay que ser primero ¿sí? José si se déle la palabra que era presidenta del DIF a ver qué impresión tiene de eso algo que nos quiera comentar sí muchas gracias primeramente bueno un saludo de nuestra presidenta Margarita Moreno quien nos encargó mucho que los acompañáramos en esta rueda de prensa en donde se difunde una actividad o un deporte muy bonito como lo mencionaban quienes han tenido la oportunidad de montar un caballo saben lo que significa el transformarse el olvidarse de todo un poco felicidades por esta bonita bonita actividad decirles que Margarita Moreno nuestra presidenta municipal cuentan con ella quiere poner manos a la obra con ustedes y bueno el día de hoy a través del DIF municipal y en representación de ella estamos aquí dispuestos a sumarnos no sin antes agradecerles la voluntad y esa labor de querer contribuir por quienes más lo necesitan efectivamente nuestra presidenta ha mencionado que un gobierno no puede solo y que se necesita la suma de voluntades y es así como nosotros en el DIF municipal tocamos puertas y de repente nos abren sus corazones como el día de hoy el que el que tengamos la oportunidad de tener una forma de recaudar fondos para las familias vulnerables de nuestro municipio de verdad muchas gracias cuenten con nosotros esta parte del equipo del DIF municipal y seguramente vendrán cosas buenas para la charrería y para Colima también muchas gracias felicidades y pues invitarlos a todos a que asistan y se diviertan en familia muchas gracias vamos a pasar aquí la palabra a la señora Gabriela si bueno pues buen día a todos yo solamente quiero por este medio hacer una cordial invitación a todos nuestros amigos familiares y gente que quiera acompañarnos para el evento de Alfredo de mi esposo y pues que el lienzo es este la casa de todos y pues que están todos cordialmente invitados quien nos guste acompañar es 5 y 6 de noviembre este aquí en el lienzo a partir de las 11 horas el 5 es la inauguración para para este sería el 5 y el domingo va a haber misa ¿verdad? si como si también antes de la competencia del domingo celebrar una santa misa aquí en el chat entonces prácticamente es el programa completo así es sí no pues ya ya sería todo muchas gracias a ver porque es o algo para que la gente que esté viendo disfrute de alguna bebida o sí este pues todos esos temas allá miren ya está el equipo de pollo el equipo de pollo pues va a ver el servicio completo pues de comida este también este comida desayuno este creo este para los que lleguen antes pero va a haber todos los servicios aquí este pues en el rancho en el lienzo se le va a ofrecer este pues creo que carnes asadas este carnitas todo eso este conocinas para los niños sí sí fresco cerveza vino bueno de todo a ver sí sí y son precios muy módicos también prácticamente de la pandemia también si quieres ahorita que estamos todos muy silbados ahí con las alarmas de los sismos y todo eso y decirles que las instalaciones que tenemos pues son muy seguras muy seguras para esos temas para eso muy ventilados también desde temas de pandemia y todo eso todos los lugares abiertos totalmente y esa estructura ahí donde está donde está la gente no es mucha capacidad de personas que tenemos qué capacidad tenemos más o menos de personas unas seis setecientos personas sí aproximadamente es lo que lo que tenemos sentados pero luego pues ya por donde quieres si hay quien le gusta ver distinta suerte y andan vamos a ver la posibilidad también a lo mejor de traer por aquí algún brincolín para los chiquitines o algo también ahí para que sea un ambiente cien por ciento familiar cien por ciento familiar muy segura las instalaciones porque los baños todo también muy limpios muy todos nos preocupamos pues por esa tensión verdad muy seguros porque este es el único ingreso que va a haber el único ingreso entonces estando aquí la familia aquí todos somos familia una pregunta son cinco y seis de noviembre esto es dentro del marco de la feria o es ajeno a la feria mira quiero ser muy respetuoso de las situaciones en otras ocasiones si lo poníamos en el marco de la feria ahora por cuestiones de organización de la feria no nos no nos permitieron llevarlo a cabo como marco decimos marco de la feria porque es en esos días creo que ahora la feria únicamente se va a concentrar a lo que es ahí los terrenos de la feria verdad es una cuestión muy respetable en otras ocasiones dos campeonatos si lo metíamos de la mano con IFECOL hoy no ahora por eso incluso es campeonato colima dos mil campeonato regional por equipos colima dos mil veintidós siendo muy respetuosos de nuestras autoridades verdad y decirles también decirles el mensaje que estamos esto mismo que propusimos o que estamos proponiendo para el ayuntamiento pues para todos los niveles de gobierno estamos abiertos a colaborar de esta forma quienes así lo puedan ver como hoy nuevamente mi agradecimiento a la respuesta que estamos obteniendo por parte del ayuntamiento de colima gracias gracias si si mira este lo veo muy remoto que no llenemos pero bueno este mientras no lo tengamos lleno pues existe la posibilidad entonces aquí la bolsa bajaría al porcentaje si se va por porcentaje creo que es como el 65-67% de la inscripción lo que se va a premio a la polla que le llamamos verdad cabe hacer mención que con lo otro pues se tiene que pagar renta de ganado perdón este servicios de locutor de jueces de comisión deportiva servicio médico tenemos que tener también aquí protección civil servicios pues de primeros auxilios porque pues de repente el tener una ambulancia aquí nos sale muy costoso verdad pero servicios de primeros auxilios y todo afortunadamente pues en muy contadas ocasiones se han necesitado pero dicen por ahí más vale tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y que no estén verdad entonces todo esto pues este es una serie de organización de gastos y todo que se lleva a cabo entonces pero prácticamente es el porcentaje yo creo tengo toda la seguridad de que si ahorita cabe mencionar que como quizás ustedes saben está el campeonato nacional en Zacatecas si entonces muchos equipos andan ahorita con eso ya los que ya fueron participando ya tienen la calma ya me están empezando ya a reservar para acá quiero hacer mención también que el día 21 de octubre le toca la participación la representación de nuestro estado de Colima le toca la participación a Charro Sacienda del Alpuyeque en el nacional de Zacatecas a las 5 de la tarde por la noche ese mismo día a las 8 de la noche va en representación también del estado de Colima la escaramuza charra de Tecomán y el domingo 23 es en la noche también Sofio a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde camino real de Colima son dos equipos de escaramuzas y uno de charros los que van representando al estado de Colima al campeonato nacional esperemos y les deseamos suerte a todos y que como les he dicho necesitamos hacer este un equipo charro Colima independientemente de colores de que estás aquí que estás acá en aquella agrupación si logramos concentrar eso de que todos nos sintamos parte y que veamos que está Colima participando y que bueno que les vaya bien y bravo y todo sentimos parte de eso sentimos parte de eso porque hay una cuestión que dice la charrería no se hace para ganar competencias debe hacerse para ganar amigos para ganar amigos entonces mientras nos una esa amistad y esa hermandad vamos yo creo que para adelante ¿verdad? no sé si tengan otra duda o pregunta sí con mucho gusto que se van a hacer que se van a hacer Adiós.